Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un miércoles más a mi canal Antes de todo os quiero decir varias cosas La primera es que siento muchísimo no haber subido el vídeo el domingo pero he tenido problemas técnicos como os comentaba en Instagram y la segunda es que siento esta calentura que me ha salido aquí y es como que cuando alguien tiene una calentura solo te fijas en la calentura sabes que van los ojos directos así que espero que os fijéis en más cosas además de esta calentura El vídeo de hoy va a ser una guía de regalos para todos los presupuestos y es que cuando llegan estas fechas todos nos ponemos un poco nerviosos porque tenemos mucha o incluso poca gente a la que regalar pero no sabemos el qué entonces pues me apetecía hacer mucho este vídeo Todo lo que os voy a enseñar han sido cosas que me han regalado o que yo considero que son bonitas para regalar porque yo misma las tengo pero no he comprado nada a propósito para hacer este vídeo sino que bueno, me apetecía hacerlo pero un poco con las cosas que tengo a mano y que me parecen chulas El vídeo va a estar estructurado de la siguiente manera primero vamos a hablar de los regalos de menos de 15 euros segundo hablaremos de los regalos entre 15 y 30 euros y por último hablaremos de los regalos de más de 30 euros Así que si os interesa el tema y estáis en un apuro y no tenéis ni idea de lo que regalar ¡Seguir viendo! Lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de regalos de menos de 15 euros es visitar la página web de Mr. Wonderful Tienen cosas monísimas por un precio bastante asequible Evidentemente no van a ser el súper regalo pero es algo mono, bien de precio y que vas a quedar muy bien Dentro de Mr. Wonderful tenemos distintas cosas para elegir Una de las primeras cosas que se me vienen a la mente son las tazas y por ejemplo esta que tengo aquí que dice, te volvería a decir que sí un millón de veces más que se la regalé a José Esta, no sé, es muy chula viene con una cajita de cartón muy mona y su precio está en torno a los 12 o 13 euros También en Mr. Wonderful tienen libros y este por ejemplo es un libro cargado de mensajes positivos como que desprende muy buen rollo y a mí la verdad es que me gusta un montón Este se lo regalé a mi mami que podemos arrancar y podemos poner en un marco por ejemplo en nuestro escritorio o en nuestras mesillas de noche Si conocéis a alguien que puede hacer un poquillo de bajón o así, este puede ser un buen regalo para animarle y demás Otra cosa que se me ocurre y esto es un poquito más para chicas sobre todo si les gusta el maquillaje ir a Sephora y comprar pues los típicos kits que tienen a pie de caja y que pueden quedar muy bonos pues para un regalo de Amigo Invisible o yo que sé, incluso para tu prima si quieres me parece una muy buena idea Yo he escogido esta paleta de Sephora de aquí viene con 8 sombras diferentes y las 8 la verdad que son muy bonitas la mayoría son como brillantes tienen purpurina y es que es una paleta pues como muy de fiesta se llama Wonderful Dreams y creo que su precio está en torno a los 10 euros también en Sephora vienen packs en los que podemos probar los Melted Lipsticks que son pintalabios líquidos vienen en diferentes colores y luego también viene este mini colorete pero que es una monada y viene bastante producto como para echarnos colorete mucho, mucho tiempo no sé, me parece un detalle muy mono y muy como cookie, no sé para hacer pues eso a una amiga, un amigo invisible hermana, tu prima, tu madre quien sea Otra tienda a la que podemos acudir si tenemos que hacer un regalo por menos de 15 euros es The Body Shop seguro que ya lo habéis visto por todas partes pero la verdad es que yo todos los años pico en algunos de sus kits y lo bueno es que tienes para elegir desde menos de 10 euros hasta no sé, 60 euros no sé tienes un rango muy amplio de cofres y productos que elegir en función de tu presupuesto yo he seleccionado este de aquí que son dos geles de ducha de aceite vienen con una esponja tiene un packaging muy muy bonito vienen con un lacito y no sé, me parece una opción perfecta para casi cualquiera su precio no lo recuerdo pero desde luego en torno a los 10 euros o incluso menos siguiendo en esta línea de pues productos de cuidado corporal he encontrado otro pack que me ha gustado muchísimo y es este de I Love este pack especial de navidad en concreto viene con una esponjita que está muy bien siempre viene bien tener una esponja nueva este en concreto es el Coconut and Cream y este producto se puede utilizar de maneras muy diferentes por un lado lo puedes utilizar para crear burbujas para un baño o lo podemos utilizar simplemente como un gel de ducha al uso la siguiente opción es tirar por la rama un poquito más tecnológica y regalar pues por ejemplo un cargador portátil para el móvil no sé es como que siempre estamos sin batería en los teléfonos y me parece una buena opción para regalarle tanto a un chico como a una chica este cargador tiene bastante tiempo pero da para dos cargas completas lo cual está muy muy bien y no sé siempre es una buena opción tener uno de estos a mano otra opción para regalar por menos de 15 euros y tanto a chicos como a chicas es regalar libros podemos regalar dos tipos de libros por un lado novela pues como puede ser este de aquí que ha estado muy de moda es una trilogía muy muy chula que a mí me ha encantado y es la trilogía del corredor del laberinto de todas maneras siempre es difícil acertar con una novela a no ser que conozcas mucho a la persona y sepas sus gustos otra opción si no para poder regalar sin saber el tipo de lectura que le gusta a la persona es regalar pues libros de moda si sabemos que la chica es presumida y le gusta a este tipo en este caso es el libro de How to be Parisian wherever you are pero también podemos regalar libros de cocina a chicos o libros para aprender a hacer cosas otra opción que podría ser acertada si sabemos que alguien va a hacer algún viaje regalarle una guía sobre el destino al que va a ir todos los regalos que os estoy diciendo pueden extenderse de menor a mayor presupuesto dicho esto vamos ahora a pasar a la horquilla de entre 15 y 30 euros la verdad es que entre 15 y 30 euros se pueden encontrar muchas cosas chulas para regalar la primera que me viene a la mente es regalar ropa y accesorios para ello es importante saber un poco los gustos aunque si regalamos algo pues muy básico vas a acertar seguro pero sobre todo necesitamos saber la talla para los chicos una muy buena idea sería regalarles un polo y los hay en tiendas muy diversas H&M Zara Pull&Bear este en concreto es de Massimo Dutti y no sé cuánto ha costado pero en torno a los 25 euros los chicos siempre o casi siempre utilizan polos quien dice polos dice camisetas o incluso camisas además de la ropa también es chulo regalarle complementos a los chicos por ejemplo una bufanda es una muy buena opción tenemos en cuenta que ya estamos entrando en la temporada de invierno igualmente las hay de precios muy diferentes otra opción muy chula es regalar cinturones creo que los cinturones para los chicos son ese tipo de prendas que terminan de comprarse porque sí es como que da mucha pereza gastarse dinero en un cinturón entonces regalar un cinturón de piel es siempre una muy buena opción y ya os digo en Massimo Dutti por ejemplo que los ponen como muy monos preparados para regalo y demás pues podemos encontrarlos por alrededor de 30 euros otras dos opciones para los chicos y en cuanto a complementos sería regalar una corbata o unos gemelos o los dos juntos si tenemos un poquito más de presupuesto pero especialmente si el chico se pone traje con relativa frecuencia ya pasando a las chicas regalar ropa es también muy buena opción si sabemos los gustos de la chica a la que vamos a regalar pero si no siempre está genial regalar complementos por ejemplo esta bufanda de aquí sería una muy buena opción para regalar ya que es súper mullidita y muy muy abrigadita es la típica bufamanta que a mí personalmente me encanta y la utilizo un montón especialmente aquí en Suiza cuando llega el invierno esta es de Zara y creo que todavía puede estar en tienda porque es de esta temporada y está en torno a los 22 euros si mal no recuerdo algo así una cosa que la verdad creo que da pereza gastarse el dinero son los neceseres tanto de chico como de chica creo que llega un punto en el que todos hemos utilizado ese neceser que nos dan de muestra con algún producto que compramos pero no termina de encantarnos los que tengo aquí son de chica tengo este de Kat Kidson que lo compré por Amazon creo recordar y estaba en torno a los 16 euros o algo así es súper mono es como de flores y tal y otro neceser que también me encanta este es un poquito más espacioso es este de Victoria's Secret y estoy convencida que todavía lo sigue habiendo no sé si se puede comprar online pero lo vi hace muy poco en el aeropuerto de Madrid o sea que si por algún casual pasáis por ahí es también muy chulo para regalar otra idea para regalar entre 15 y 30 euros son cosas de papelería podemos regalar desde cuadernos calendarios que por cierto el Mr. Wonderful tiene calendarios muy muy chulos y demás a mí por ejemplo me encanta todo el tema de papelería y no me disgustaría que alguien me regalase un cuaderno o una agenda por ejemplo es de Moleskine es un cuaderno muy mono un poco femenino porque es de Minnie Mouse pero es muy mono si sabemos que al chico al que le vamos a regalar también le hace falta una agenda o cuaderno tenemos esta otra opción en negro esta es también de Moleskine y es una agenda pues bastante simple viene con toda la semana por aquí y aquí viene con espacio para notas creo que no hace falta más espacio para poder planificarse y empezar de una manera muy organizada el año además de las opciones de Moleskine que me parece que siempre quedas muy bien con ellas si sabéis que en este caso la chica es una friki de la papelería como yo tenemos esta otra opción que es una agenda monísima 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 es de Me and My Big Ideas y esta la compré a través de Ebay o Amazon no recuerdo bien entre 15 y 30 euros tenía que estar aquí una vela siempre os hablo de velas y es que soy una loca de las velas me encanta la relación calidad precio de las Jackie Candle no sé cuánto cuesta este tamaño en España pero sé que uno más pequeño estos son 623 gramos pues el de el tamaño de 411 gramos está en torno a los 25 euros y me parece pues un regalo muy guay para todas aquellas fanáticas o todos aquellos fanáticos que a José también le encantan las velas como yo no sé me parece un regalo muy muy chulo tenemos estas de Yankee Candle como os decía en torno a los 25 euros y si nos queremos subir un poquito más de presupuesto Jo Malone y Tik Tik tienen unas velas increíbles con unos olores muy muy ricos y una presentación ideal os voy a dar algunas ideas de cositas por más de 30 euros que podemos regalar y con las que estoy segura de que también podemos quedar muy bien la primera son los complementos una de las primeras ideas y que a mí más me gusta es regalar pulseritas como estas finitas por más de 30 euros Aristocrazy tiene opciones preciosas por ejemplo tengo esta pulserita con forma de cruz es muy finita y esta en concreto es en un color plateado y es de plata creo que cuesta 39,90 o sea unos 40 euros básicamente y las hay con multitud de símbolos en vez de la cruz otra idea muy chula por encima de 30 euros es regalar un reloj un reloj es un complemento que tanto para chicos como para chicas siempre viene bien tener este en concreto es de Nelton Watches y son relojes muy elegantes y muy sencillos con los que vas a acertar seguro este en concreto tiene la esfera dorada y la correa negra es un modelo muy clásico pero que está genial y además tienes la opción de intercambiar las correas por correas como esta un poco más de sport para que te puedas poner el reloj en diferentes ocasiones y cuesta en torno a los 49,50 euros hablando con el equipo de Nelton Watches me han dado un código de descuento para mis suscriptoras que es Rebeca10 y os dejaré el link en la cajita de información para que si os interesa podéis echarle un vistazo otra opción muy muy chula para regalar tanto a chicos como a chicas es un set o varios productos de cuidado facial por ejemplo para chicos está genial esta gama de Kiehl's se llama la no sé Transformer creo y en concreto esto es un exfoliante y esto es una crema hidratante pero también podéis encontrar geles limpiadores para añadir a este pack o para sustituir el exfoliante por ejemplo no sé cualquier tipo de combinación está genial y sé que además ahora en navidades ellos mismos crean cajas sus mejores productos para que los podamos regalar bueno ya estamos terminando y otra cosa que es más de chicas es regalar maquillaje sí me parece un regalo genial yo que soy una fanática me encanta me parece un buen momento para si tenemos un presupuesto más amplio regalar paletas de maquillaje porque es lo típico que no sé yo no suelo comprarme paletas de maquillaje como tal porque tienen un precio un poquito más elevado igual prefiero comprarme otro tipo de productos o paletas de marcas que son un poco más económicas entonces una muy buena opción me parece pues regalar paletas tipo la chocolate pack o las naked este tipo de paletas que vienen con muchísimas sombras y que todas conocemos y nos hacen sentir muy especiales y muy felices bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya inspirado y que hayáis sacado nuevas ideas para vuestros regalos de navidad al final cuando regalamos no se trata de lo que regalamos sino tener el detalle de acordarnos de una persona y hacerle el regalo sea el que sea eso es lo importante y ese me parece que es el espíritu que todos debemos tener y eso es lo bonito de hacer regalos en navidad ¿no? el poder tener detalles con las personas que más quieres y las personas que más significan para ti y después de haber soltado este rollo ahora sí que sí esto es todo por el vídeo de hoy y muchísimos muchísimos besos ¡Mua!